Otro de los condecorados en el Día de la Municipalidad fue la Escuela de Policía de Simón Bolívar por su gran aporte al municipio. Indudablemente es un reconocimiento que hace todo el pueblo de Tuluá a ese patrimonio histórico que tienen los tuluños que es la Escuela de Policía de Simón Bolívar, a esos 60 años de historia que nosotros hemos consagrado al servicio de esa comunidad. Ese aporte constante que ha venido entregando la Escuela del Municipio, ¿cuál? Indudablemente que la Escuela, bajo la óptica de la formación de nuestros jóvenes que aquí vienen a formarse como policía, digamos que es importante destacar el valioso aporte que hace la Escuela en todas las actividades inherentes a la Alcaldía Municipal y todas las entidades que hacen parte de la Alcaldía. Temas como actividades culturales, recorredeportivas, temas como formación en todo tipo, temas como capacitación, esa interacción que tenemos con las diferentes universidades, todo es un aporte tanto académico, cultural y social al desarrollo de Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!